¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas las personitas que aún no me conocen. Mi nombre es Arayol Vera y hoy les traigo un nuevo video. Espero que se queden conmigo hasta el final de él. Y pues vamos a comenzar con él, diciéndoles que vamos a empezar con la organización del gasto. Hoy es día lunes y también voy a estar haciendo de comer. Ahorita les voy a estar enseñando qué es lo que vamos a comer el día de hoy. ¿Y qué otra cosita les iba a decir? Ah, y pues también de cómo vamos con el ahorro. Porque pues yo sé que a ustedes les interesa mucho saber cómo voy con el ahorro y todo eso. Entonces pues vamos a empezar con el videíto. Lo primerito que voy a hacer es enseñarles mi menú semanal, mi organización, cómo fue que lo organice esta vez. Y pues echando de una vez el ahorro porque si no ya saben que luego ya después uno ya no lo guarda. Entonces vamos a comenzar con eso. Y bueno amigas, pues aquí está mi menú semanal. Es lo primero que les voy a estar enseñando qué es lo que voy a estar haciendo de comer esta semana. Y pues aquí ya subrayé el primer día porque es el día de hoy, día lunes. Voy a estar haciendo pollito con una ensalada de nopales y frijolitos. Los frijolitos me sobraron del fin de semana, entonces pues los voy a estar ocupando. Y también otras opciones que puse para la semana son nopales con queso. Los nopalitos van a ir en salsa roja con frijolitos. Voy a estar poniendo frijoles esta semana, entonces pues van a ir con los frijoles. También voy a hacer albóndigas con verduras. Aquí les puse que frijoles porque la verdad es que las albóndigas nos gustan mucho con frijoles. Pero como en esta ocasión le voy a poner verduras, posiblemente los frijoles los cambie por arroz. Entonces pues sí, yo creo que a lo mejor puede ser con el arroz. Y bueno, otra opción de comida es pollo a la mexicana y igual con arrocito. Esa es otra opción. Y voy a hacer unas pechugas rellenas con arroz y una ensalada. Y esta sí la puse hasta el último, esta va a ser el día sábado. El día sábado voy a hacer chicharrón y pico de gallo que nosotros le llamamos taco placero. Porque literal pues ponemos el chicharrón en la tortilla con la ensalada de pico de gallo y una salsita. Y pues así, así es como nos lo comemos pues nosotros esta comida. A veces cuando tengo frijolitos de la olla, pues también con un platito de frijolitos de la olla. Y de verdad que es una comida súper, súper rica. Y bueno amigas, aquí de este lado pues yo ya puse lo que tengo que comprar y las verduras. Tengo que comprar nopales, calabazas, zanahoria, chayotes, brócoli y jitomate. Algo que les quería contar es que pues estoy tratando, estoy tratando de como meterles más verduras a mis comidas. Porque ustedes me conocen y saben que pues casi no se las pongo. Pero ahorita pues estamos en un proceso, más que nada mi esposo está en un proceso de que pues quiere perder un poco de peso. Entonces pues le tengo que dar más verduras aunque no nos gusten amigas. Entonces pues tenemos que incorporar más las verduras. Entonces voy a tratar de hacerlas. Si se dan cuenta no puse ni jitomate, ni cebolla, ni tomate, ni limones, ni nada de eso porque tengo en el refrigerador. El día de hoy no compré nada de verduras, nada más que los nopales. Porque he estado comprando mi verdura los días miércoles amigas. Voy al tianguis y compro mi verdura y siento que me queda del miércoles hasta el otro miércoles. Pero en esta ocasión pues sí, la semana pasada no compré pues nada de calabazas, zanahorias, ni nada de eso. Entonces pues lo tengo que comprar esta semana. Y pues ya voy a ver este, voy a ver, no sé si voy a ir el miércoles o lo voy a comprar mañana. Porque pues me urgen las verduras para, pues ahora sí que para hacer este, pues ahora sí que todas estas comidas. Y bueno, aquí puse las carnes, aquí voy a comprar pierna con muslo para el pollo a la mexicana. Yo le había puesto muslos porque quería hacer el muslo, o sea el pollo frito y la ensalada de nopales. Pero no encontré amigas, ya no encontré, fui un poco tarde la verdad, no les voy a mentir. Andaba haciendo otras cosas y se me fue el rollo y ya no, no fui temprano. Y pues ahorita que fui ya solo encontré pechuga, entonces compré la pechuga en fajitas, así la compré. Entonces pues nada más la voy a freír con tantito sazonador y cebollita. Y pues la vamos a acompañar con los frijoles y la ensalada de nopales. Pero bueno, aquí la subrayé porque pues ya la compré. Voy a comprar la carne molida, también voy a comprar pechuga para hacer las pechugas rellenas. Y el chicharrón el día sábado. Otra cosa que les quería decir aquí en lo de las carnes, es este, en lo de las carnes amigas. Ustedes saben que yo tengo un negocio de las congeladas y ya metí también mangonadas. También metí chamolladas de pica fresa, entonces también ya metí más sabores de congeladas. Y pues mi congelador literalmente está pues lleno de, pues ahora sí queda la mercancía que vendo, de las congeladas. Y pues ahora sí queda el negocio y no quiero comprar la carne y meterla ahí mismo en el congelador. Porque pues por, más que nada por higiene, no quiero meter carne ahí junto con las congeladas. Entonces pues lo que, lo que voy a estar haciendo amigas y ni modo, yo sé que pues a veces tiene que hacer así. Entonces, eh, tengo que comprar mi pollo, mi carne, pues cuando la vaya a utilizar. O sea, sé, diario. Tengo que ir al mercado diario, aunque ya tenga mis verduras, aunque ya tenga todo lo demás. Pero por la carne sí tengo que ir a comprarla diario para no estarla, pues ahora sí que metiendo en el congelador. O posiblemente compre dos cosas, no sé, por ejemplo, eh, no sé, la pechuga y la molida. Y pues a ocuparla luego, luego al otro día para solamente meterla en el refrigerador en la parte de abajo. Pero pues sí, amigas, vamos a ver cómo me voy a organizar ahí. Porque pues les digo que no quiero, pues sí no quiero que pase nada. Y quiero pues, eh, trato de hacer las cosas lo, lo, lo mejor que puedo, ¿verdad? Y bueno, acá en cremería, eh, puse huevo, queso panela, que es el queso que voy a ocupar para los nopalitos con la salsa. Y puse quesito rallado para ponerle a la ensalada de nopales. Esa ahorita les voy a enseñar cómo la voy a preparar, cómo la voy a hacer. Y bueno, acá le puse, pues ahora sí que estas son compras que tengo que hacer en el súper. Ahorita no he podido ir a hacer mi despensa. Todavía me quedaba esta semana, amigas, y la verdad es que, pues yo me atrasé una semana. Porque ya tenía que haber ido esta semana a comprar mi despensa del mes. Pero pues la verdad no pude este fin de semana. Y luego pues aparte, pues tengo que juntar un poquito más para, pues, poderme traer una buena despensa. Entonces, eh, pues lo que sí tengo que comprar sí o sí esta semana es arroz, aceite, papel higiénico, suavitel, azúcar. Le puse aquí jamaica, pero la jamaica obviamente no la voy a comprar en el súper. La voy a comprar en las materias primas. Y ahorita fui, amigas, y se me olvidó. Se me olvidó por no haber llevado una lista. Pero bueno, este, voy a comprar jamaica para estar haciendo agüita de jamaica. También otra cosa que les quiero decir es que ya le vamos a bajar bastante el azúcar. Aunque siento yo que no le pongo tanta azúcar al agua y así. Pero voy a ir tratándole de bajar un poco más, un poco más, para que mi familia se vaya acostumbrando. Y pues vayamos adquiriendo, pues, unos mejores hábitos, ¿verdad? Ojalá que sí lo logremos. Ojalá que sí podamos. Porque la verdad, les voy a ser bien, bien sincera, amigas. Lo hemos intentado muchas veces. Y pues siempre volvemos a caer a nuestra rutina, a nuestros malos hábitos. Entonces, pues, yo creo que también esto depende mucho de mí. Porque, pues, yo soy la que preparo los alimentos en la casa. Entonces, pues, poco a poco voy a ir cambiándoles ahora sí que el sistema. Para que ellos, pues, vayan también adquiriendo una mejor alimentación en cuanto a las verduras. Porque ustedes saben que yo casi, pues, nunca meto mucha verdura en la comida. Entonces, pues, voy a tratar de hacerlo. Y, pues, primeramente Dios, así se va a poder. Aquí no le apunté, amigas, pero sí le voy a poner aquí, no sé. Bueno, ahorita le pongo, le voy a poner acá con mi pluma azul. Le voy a poner extras. Extras. Y ustedes saben que los extras, pues, ahora sí que son las tortillas. Tortillas. Y agua. Y leche. Esto es lo que siempre tengo que comprar. Y, pues, bueno. Estos son como, como lo que tengo que comprar casi diario. O dos o tres veces por semana. Entonces, pues, sí. La leche y eso. Y, bueno, amigas. Pues, ahorita les voy a enseñar también lo que ya compré. Pero, por este lado de acá, les voy a estar enseñando los gastos que llevo hasta ahorita. En la mañana, no les enseñé, amigas. Y no les empecé a grabar desde la mañana. Ay, discúlpenme, por favor. Pero, bueno. Ya. Bendito Dios, estamos haciendo este videíto. Y, bueno. Les cuento. En la mañana estuve comprando leche. Estuve comprando mayonesa. Y estuve comprando jamón. Para hacernos una tortita de jamón. A mis hijos les puse huevo. Yo no, porque la verdad no se me antojaba mucho la tortita con el huevo. Pero, a ellos sí les puse huevo. Y, pues, ya saben. Su jitomatito, cebolla, sus chilitos en vinagre. Y, pues, así quedaron las tortitas, amigas. Discúlpenme por no haberles enseñado. Por no haberles mostrado. Pero, bueno. Eso fue lo que almorzamos. Una tortita de huevo con jamón. Y un cafecito con leche. También estuve comprando los nopales. Y los compré en la verdulería. Y compré 25 pesos de nopales. La verdad no sé cómo se los dieron. Bueno, no sé cuántos le dieron a mi hijo. Porque mandé a mi Yael a comprarlos. Entonces, fueron 25 pesos de nopales. Fueron 84 pesos de las croquetas de mis gatos. Que ya saben que no pueden faltar las croquetas cada semana. Y unas tostadas que compré. Ahorita aquí les voy a estar enseñando las compras que he hecho el día de hoy. En un momentito más. Nada más les quiero enseñar los gastos que ya llevo. Y pues les digo. Compré las croquetas. Y unas tostadas sanísimas. Esas tostaditas se las voy a estar echando a mi esposo en el lonche. Porque yo le pongo tortillas. Entonces, él solamente allá en el trabajo las calienta en el horno de microondas. Pero dije. Pues, le tiene que echar más ganas esta semana. Y pues dije. Le voy a estar ayudando. Sí, cómo no. Porque pues para eso somos un equipo. Entonces, dije. Le voy a estar ayudando. Y en lugar de la tortilla. Para que la calienten en el horno. Le voy a mandar sus tostaditas esas. Pues de esas tostadas de sanísimo. Ahorita me comí un cachito de una. Y la verdad es que están súper ricas. Nunca las había probado. Siento yo que no era como que algo necesario para mí. Pero estaba yo pensando en hacerle. Pues ahora sí que las tostadas. Así con la tortilla normal. Pero no sé amiga. Siento que frías. Le va a saber diferente. No le va a saber rica. Entonces dije. Pues voy a calarle. Voy a ver si sí le gustan así las tostadas. O no sé. Voy a. Les digo que. Ahorita va a ser un momento de cambios. Espero en Dios y todo salga bien. Y que sea para bien. ¿Verdad? Para bien de mi familia amigas. Y bueno. Les cuento que las tostadas las compré. Pues precisamente para eso. Para mi esposo. Para echarle en los lonches. Y quitarle la tortilla. Pues ahora sí que la caliente. La tortilla. En el horno de microondas. Y estuve comprando el pollo. Que fue la pechuga que les dije. Fueron 112 de la pechuga. 13 pesos de un rollo de papel amigas. Me urge ir a comprar este. El papel de baño. El suavitel. El arroz y eso. No sé si ahorita todavía me dé tiempo. Si me da tiempo. Pues ustedes van a estar viendo también las compras. Que voy a hacer ahí en el. En el 3B. Pues para la semana. Y 40 pesos. Que tuve que pagar. De un pedido que hice de Arabella. Con una tía de mi esposo. Compré unos vasos. Entonces pues fueron. Fue. Compré un vaso. Y fueron 40 pesos. Entonces pues ya amigas. Ya. Ya. Lo liquide ya. Y pues ya lo pagué. Entonces ya lo apunte aquí. Porque eso pues lo pago de mi gasto. Y bueno. Pues así vamos con. Con la organización. Hasta ahorita. Ay aquí mi hijo me rayó la libreta. Y le digo. No me vayas a rayar. Porque pues yo les muestro. A mis amigas de. De YouTube. Y ahí viene a rayar mi niño chiquito. Ya saben que yo. Ya mis hijos son adolescentes. Pero yo parece que tengo. Dos niños chiquitos todavía en casa. Y pues bueno. Así voy con los gastos amigas. Y así vamos con la organización. Déjenme les enseño. Las compras que he hecho. El día de hoy. Y este. Y pues también. Vamos con lo del ahorro. Pero primero les quiero enseñar. Las compras. Pues bueno amigas. Aquí les voy a mostrar. Las compras que he hecho. El día de hoy. Y miren. Aquí me sobraron. Dos bolillos. De la mañana. Y pues me van a servir. Para mañana. Echarle una tortita a mi esposo. Una tortita de jamón. También me sobró jamón. Compré jamón de pierna. Compré la mayonesa. Compré leche. Y que creen amigas. Pues que vamos a estar tomando leche deslactosada ya. Porque. Apenas la semana pasada. Nos dimos cuenta. Que cada que tomábamos leche. Pues nos hacía mal. En el estómago. Porque corríamos al baño. Entonces. Mi esposo dijo. A lo mejor. Siento que. Que. Pues nos está haciendo daño la leche. Entonces. Mi esposo me dijo. Hay que tratar de comprar la leche deslactosada. Para ver si es la leche. O por qué. Y pues sí amigas. Desde que empezamos a tomar la leche deslactosada. Pues ya. Todo normal. Todo. Tomamos licuado. Tomamos café con leche. Y no pasa nada. Todo tranqui. Y pues bueno. Entonces. Cambiamos la leche. Por leche deslactosada. Y bueno. Bueno. Esta también es una nueva noticia amigas. Y bueno. Compré la leche. Y pues leche me sobró. Aquí están las croquetas de mis gatitos. Y estas son las tostadas. Que les digo. Que compré para mi esposo. Para estarle echando. En el lonchecito. Y pues bueno. Vamos a ver qué tal. Qué tal nos funciona. Porque. No les voy a mentir amigas. La verdad. No les voy a mentir. Siento que están muy caras. Me las dieron en 39. Creo. 36 amigas. Me las dieron en 36 pesos. Y no es que sea toda la caja completa. Yo cuando la vi. Dije. Bueno. Pues creo que está bien. Porque pues viene la caja. Pero ya llegando aquí a mi casa. Porque yo le pregunté a la señora. Que cuántas tostadas traía. Y su hija nos dijo. Dice. Creo que trae 12 tostadas. Y yo dije. 12 tostadas. Entonces la señora. Por este huequito. Las empezó a contar. Y dice. No hija. Como que apenas aquí llega a las 12. Dice. Yo creo que si ha de traer unas 24. Más o menos. Pues ya llegando aquí a casa. Las destapé. Para contarlas. Y miren nada más. O sea. Ustedes ven así la caja. Pero miren todo el hueco que les queda. Entonces. Pues ya las. Las. Ahora sí que las conté. Y trae 17 tostadas. Amigas. 17 tostadas. Miren. Este es el bonchecito que trae. Y pues sí. Les digo. Trae 17 tostadas. Y unos pedacitos que trae ahí encima. Pero dije. Bueno. Solo son para mi esposo. Entonces. Pues sí le va a alcanzar para él. Perfectamente. Sí le van a alcanzar para. Para sus lonches. Y si no. Pues ya. Voy a ver. Les digo que. Estoy en proceso de. De organizarme con esto. Amigas. Con esto de. Pues ahora sí que de. De comer un poco más saludable. Y bueno. Aquí está el pollito que compré. Le pedí al señor de la pollería. Que me las hicieran fajitas. Entonces. Aquí está el pollito. Y aquí están los nopales. Que tengo que picar ahorita. Y ahorita. Eso es lo que voy a hacer. Los voy a picar en cuadritos. Para ponerlos a hervir. Y hacer mi ensalada de nopales. Los frijolitos. Ya los tengo. Les digo que ya los tengo. Ya están nada más. Como para calentarlos un poquito. Y esa va a ser nuestra comida. Del día de hoy. Todavía me falta comprar. Las tortillas de hoy. Pero esas las voy a comprar. Un poco más al ratito. Y yo les voy a estar mostrando. Amigas. Yo les voy a estar mostrando. Ahorita pues. Lo que vaya comprando. Y pues bueno. Estas fueron las compras. Del día de hoy. Y bueno amigas. Pues ahora sí. Vámonos con lo del ahorro. Y pues. Aunque yo no les mostré. La semana pasada. De pues ahora sí que de la organización del gasto. Pero sí estuve ahorrando. Sí estuve metiendo mis 50 pesitos. Entonces ahorita. Vamos a meter otros 50 pesos. Para el ahorro de. Acá tengo mis sobres. Para el ahorro de. Mi lavadora. Aquí está. Y pues lo voy a meter aquí. Son 50 pesos. Del. Pues del ahorro de la lavadora. Y le vamos a estar subrayando aquí. El número 10. Y bueno amigas. Yo bien emocionada. Y bien contenta. Porque ahí vamos. Ahí vamos. Echándole ganas. Pues. Al ahorro. Y bueno. Pues. Aquí voy a estar metiendo. Lo de. La lavadora. Amigas. Ando bien motivada. Ando bien feliz. Bien contenta. Miren. Aquí tengo. He cambiado. Algunos billetes. Porque luego necesito cambio. Y pues como estos eran puros de 50. Pues los cambio. Pero bueno. No hay ningún problema. Llevo 200. 300. 400. Bueno. 350. 400. 450. Y 50. 500. Ahí vamos. Chicas. Ahí vamos. Yo bien feliz. Bien contenta. Y bien emocionada. Con mis ahorros. La verdad es que. Si me siento bien. Bien feliz. Y bueno amigas. La semana pasada. Al ahorro de la despensa. Le puse 200 pesos. Entonces. Pues si. Así voy. Así voy con lo de la. Con lo de la despensa. Amigas. Llevamos 700 pesos. Y. Aquí están. Los 700 pesos. Y bueno. Pues en esta ocasión. Voy a estar metiendo. 500 pesos. Amigas. Porque. Les digo que me. Que ya esta semana. Tengo que ir a. A la despensa. Y pues dije. Si quiero llevar. Una más. Una despensa. Más o menos. Entonces voy a estar metiendo. 500. Y no me traje. Mi color café. Pero bueno. Aquí le vamos a apuntar. 500 pesos. Para la despensa. Y en total. Pues se juntaron. 1,200 pesos. 1,200 pesos. Del ahorro. De la despensa. Y no voy a ir. Esta semana amigas. Voy a ir. Como les digo. Hasta la próxima. El próximo fin de semana. Entonces. Pues aquí se va a quedar. En el sobre. De la despensa. Y pues bueno. Eso. Eso es así. Ahorita lo coloreo ahí. Porque se me olvidó. Mi color café. Se me olvidó. Arrimármelo. Y bueno amigas. La semana pasada. No le estuve poniendo. Nada al. Al ahorro. Del internet. Pero que creen. Que los 100 pesos. Que había juntado. Pues ya se vino. El pago del internet. Y le dije a mi esposo. Junte 100 pesos. Te los doy. O le sigo juntando. Y me dijo mi esposo. Al principio. Uno. Guárdalos. Y ya para el otro mes. A ver cuánto juntas. Y pues ya me ayudas. Con lo del internet. Él bien contento. Bien feliz. La verdad. De que. Yo estoy haciendo estos ahorros. Porque. Me ve que ando muy inspirada. Muy emocionada. Y él me dice. Sigue le echando ganas. Y pues. Sigue. Sigue así como vas. Entonces. Este. Pues sí amigas. Yo también con el apoyo de mi esposo. Me siento bien feliz. Y bien contenta. Y pues bueno. Les digo que al principio. No le. No me dijo que los guardara. Y que ya viera cuánto. Juntaba para el siguiente mes. Pero. Se dio cuenta. Cuando íbamos a ir a. Hacer. Pues los pagos. Que teníamos que ir a hacer. Y en esos. Iba el internet. Y no tenía cambio. Para el taxi. Amigas. Entonces me dijo. ¿Sabes qué? Si me vas a tener que dar los 100 pesos. O préstamelos. Y luego te los regreso. Para. Este. Para pagar el taxi. Y pues ya me metí corriendo. Amigas. Porque ya estaba el taxi. Aquí esperándonos. Y mi esposo. Justamente. Antes de subirnos. Le preguntó al señor. Si tenía cambio. De uno a 500. Y le dijo al señor. ¿Qué crees? Que no te acompleto. Y ya entonces. Me metí corriendo a la casa. Vine por el billete de a 100. Porque era un billete de a 100. Y pues ya lo agarré. Amigas. Y me lo llevé. Y pues ya. Con eso pagó los taxis. Mi esposo. Pero pues la verdad. Si me dio como decirle. Amor. Si me lo vas a regresar el dinero. Dije. Bueno. Pues si es para eso era. Y ya llegó el pago. Pues no importa. Volvemos a empezar otra vez. De nuevo. Porque pues. Les digo que apenas. Este fin de semana. Tocó pagar el internet. Entonces. Pues vamos a comenzar de nuevo. Y para no rayar estos dos. Y ahora sí que corra todo el mes. Le voy a dejar así. Y le voy a poner los 50 pesos. Amigas. Los 50 pesitos del. Pues del internet. Y este. Y pues ya. Vamos a ver. Si para la otra semana. Primero Dios. Podemos juntar un poquito más. Pues ya. Le juntamos un poquito más. Y ya pues. Si mi esposo me regresa los 100 pesos. Si él se acuerda. Y me los regresa. Eh. Ya les estaré diciendo. Amigas. Si me. Si me. Regresó los 100 pesos. Mi esposo. Y pues ya le rayamos acá. Y le ponemos los otros 50. Pero si no. Pues volvemos a empezar. Amigas. No hay ningún problema. Yo súper contenta. Y súper feliz. Y bueno. Pues así quedaron los sobres. Amigas. Así quedaron mis sobrecitos. Del internet. De la despensa. Y de la lavadora. Y pues vamos. Amigas. Vamos con todo. Vamos a echarle muchas ganas. Y a seguir con este ahorro. Que me atiene a mí. Súper. Súper emocionada. Y yo estoy. Que no quepo de la emoción. Se los juro. Que no quepo de la emoción. De todos estos ahorritos. Que he hecho. Y bueno. Amigas. Pues así está. Así está. Este lo del ahorro. Les digo que ahorita voy a. Pues voy a. A colorear este. Y aquí abajo. Voy a estar haciendo otros. Yo me imagino. Ya otros dibujitos. Pero igual para. Para los de las despensas. Eso ya se los estaré enseñando. Pues para la otra semana. Primero Dios. ¿Verdad? Y bueno amigas. Pues sí. Así vamos con el ahorro. Yo también con este ahorro. O sea. Estoy que no me la creo. Porque ustedes vieron. En el otro ahorro. Que por más que le intentaba. No podía. Y ahorita. No. No estoy que no me la creo. Y yo sé. Yo sé. Que si vamos a juntar. Para esa lavadora. Amigas. Para la lavadora de mis sueños. Se los juro. Que ya hasta la sueño. Pero bueno. Primeramente Dios. Y bueno. Pues vamos a apurarnos con la comida. Y bueno amigas. Como les decía. Ahora sí. Ya que hicimos lo del ahorro. Ya que vimos todo lo de la organización. Pues vamos a apurarnos con la comida. Me voy a poner a picar los nopales. Y es una comida súper rápida. Porque pues nada más voy a hacer la ensalada de los nopales. Y ahorita me estoy acordando que me falta cilantro. Para ponerle a la ensalada. Pero ahorita voy a ir corriendo a la verdulería. Para comprar cinco pesos de cilantro. Cinco pesos. Y me dan un manojito amigas. Me dan un manojito. Pero bueno. Este. Ni modo. Voy a. Tengo que comprarlo. Para que quede buena mi ensalada. Y pues nada más le pongo los nopales. Cebolla. Jitomate. El cilantro. Y el quesito rallado. Eso es lo que le pongo a la ensalada. Ahorita van a ver ustedes como la preparo. Y pues les digo que el pollito. Solamente lo voy a freír con cebollita. Y es todo. Y pues los frijoles que ya tengo aquí. Aquí está la cazuelita de los frijoles. Entonces pues ya. Todo está súper listo para. Para la comida. Y también tengo que ir por las tortillas amigas. También tengo que ir por las tortillas. Entonces pues bueno. Ya. Me voy a apurar a picar los nopales. Para ponerlos a hervir. Y ir por lo que me hace falta. Amigas. ¿Qué creen? Que ya acabé de hacer de comer. Y ya no les grabé. Porque estaba grabando otro videito. Para enseñarles. Cómo hacía la ensalada. Pero en un reel. Entonces pues por eso ya no lo. Pues ya no les grabé. Pero bueno. La ensalada de nopal. Ya le salió ahí. Pues ahora sí que en el. En el videito de reel. Si no lo han visto. Pues vayan a verlo. Pero sí. Ya este. ¿Cómo se llama? Ya hice la ensaladita de nopales. Freí nada más el pollito. Con tantito sazonador. Y pues les digo que ya tenía los frijolitos. Entonces déjenme les enseño cómo quedó. Pues miren. Así quedó nuestro platito servido. La ensaladita de nopales. El pollito. Y los frijolitos. Y por este lado tenía salsita ya hecha. De chile morita. Y pues agüita de limón. Que ahorita está sirviendo mi hijo. Pero ahí anda acabando. Como ven. Una partida. Pero bueno. Ya vamos a comer amigas. Y bueno. Provechito. Y gracias a Dios. Por los alimentos que tenemos el día de hoy. En nuestra mesa. Amigas. Pues ya terminamos de comer. Gracias a Dios. Y bueno. Pues les voy a enseñar. Cómo voy a cerrar el día de hoy. Cuánto fue lo que me gasté el día de hoy. Para ya terminar este videíto. Pues porque ya no voy a hacer ya nada más amigas. Entonces déjenme les enseño. Cómo acabó nuestro día. Y bueno amigas. Pues ya lo último que estuve comprando. Fueron las tortillas. Compré 30 pesos. Y 5 pesos del cilantro. Y 10 pesos que le di a Yael. Y en total me estuve gastando 423 pesos el día lunes. Entonces pues así vamos a cerrar este día. Ya mañanita les estaré mostrando las demás compras. Que vaya a ser para la semana. Y pues bueno. Ahora sí me voy a despedir amigas. Y muchas gracias por haberme acompañado. Hasta lo último de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que las quiero mucho, mucho, mucho. Que Diosito me las cuide mucho. Y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!